Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Venimos a buscar tu amor, Jesús sacramentado. Queremos entrar en la presencia del Santo de los santos. Tú eres el único santo, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y queremos consagrarte este tiempo de adoración y tiempo de alabanza. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Te animo, hermano, que entres en la adoración, que entres en tu corazón, allí donde habita Dios. Que te encuentres en tu corazón, que te encuentres en tu corazón, que abras tu oído para escucharlo. Escuchándolo a Él podrás tener la paz que necesita tu vida. Escuchándolo al Santo entre los santos, al único fiel, al testigo fiel. Señor, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a quien adoramos y ensalzamos, en la presencia de su hostia consagrada. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Y como dice la palabra, venimos de la gran tribulación, de las dificultades de cada día, de cada jornada, de nuestra vida cotidiana que nos desgasta, que nos aflige, que nos pone ansiosos, que nos sacan de la presencia de Dios. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo, para que nos ayude a entrar en sintonía con el amor de los amores. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En mi debilidad, ven Espíritu Santo, ven con ríos de amor, ven transformame en Cristo, purificame en vos. Dame tu misericordia, necesito tu perdón, que libere hoy mi alma, resucite el corazón, ven Espíritu Santo, ven hoy vuelvo a aclamar. Ven a mi pronto auxilio, en mi debilidad. Ven Espíritu Santo, ven con ríos de amor, ven transformame en Cristo, purificame en vos. Sabes tú de mi pobreza, mi orgullo y necedad. Hoy me humillo y me presento, como ofrenda ante tu altar. Ven, ven Espíritu Santo, ven hoy vuelvo a aclamar. Ven a mi pronto auxilio, en mi debilidad, ven Espíritu Santo, ven con ríos de amor, ven transformame en Cristo, purificame en vos. Purificame en vos. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, viene cuando lo invocamos. Por eso te invito, hermano, a que le abras tu corazón, haz un acto de tu voluntad, porque el Espíritu Santo está descendiendo en esta adoración. Cree firmemente que Él ha escuchado este canto, ha escuchado este pedido, se dispone a entrar en los corazones que se abran de par en par. Abandona toda resistencia de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, y deja que el Espíritu Santo tome posesión totalmente de todo tu ser, como una experiencia nueva de oración y de íntima unión con Él. No te preocupes del entorno, de la gente que tienes al lado, no te ocupes de que a lo mejor estás escuchando esta adoración. Hoy aquí el Espíritu Santo está bajando en tu corazón, basta que le abras el tuyo, abre tu corazón a la acción de su presencia. Hoy quiere regalarte tantas cosas, abandona en la presencia de tu Dios, esa frustración que te duele, esa preocupación que te ha traído a la oración. Ven Espíritu Santo, Él escucha el clamor de tu debilidad, abandona en la presencia de tu Dios, cierra los ojos y abre tu corazón al amor de tu Dios. Ven aquí, ven a mi pronto auxilio, ven en mi debilidad, te necesito Señor, ven Espíritu Santo, ven a darnos el consuelo que necesitamos, ven Espíritu Santo, ven con ríos de amor, Cúbrenos, cúbrenos, arrasa este lugar con tu presencia, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, libera nuestra alma, resucita el corazón, resucita el corazón, resucita el corazón, resucita mi corazón, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu del Trino Dios, ven a ungirnos con el orio divino, ven Espíritu Santo, ven. No temas abrir tu corazón, gana tiempo, gana en alabanza y en adoración, gana en entrar en la presencia de Dios, abandona toda resistencia, es Dios el que te ha traído, es Dios el que te guía en esta oración, sedócil a lo que Él te inspira, sedócil. Nos humillamos, Señor, y nos presentamos ante Ti, dejamos, Señor, todo pensamiento, toda necesidad a los pies de tu presencia, dejamos todo cuestionamiento mental, toda pregunta o interrogante, Jesús, a los pies de tu presencia. No quiero nada tuyo, te quiero a Ti. No te pido nada más que tu corazón, tuyo es mi corazón y mi vida, Señor, tuyos son mis pensamientos, mis sentimientos, tuyo soy, Señor. No quiero más ofrendas que tu vida. Y hay alguien que se pregunta, Jesús, ¿pero de qué te sirve mi vida así como está? ¿Qué podrás hacer con mi vida, Jesús? Y el Señor te contesta, hermano, hermana, y te dice, así quiero tu vida para transformarla, para sanarla, para que seas testigo de mi poder. Señor, estás en mis manos, nunca te he dejado, nunca te he abandonado, por eso estás aquí. Y por eso estás en mis manos, y por eso estás experimentando, también en tu cuerpo, esa sensación de elevación en mi presencia. Descansa en mis manos, abre tu corazón y recibe el soplo de mi amor. En fe te entrego mi corazón. No temas mostrarme tu corazón, tal como está hoy aquí en mi presencia. Yo conozco toda tu historia de vida. Yo sé lo que necesitas. Entrégame todo tu ser y descansa en mí. Y Jesús toma en sus manos, cada uno de nuestros corazones, pero estos corazones están llagados, lastimados. Jesús, Jesús, con gran misericordia y amor, comienza a acariciar y a pasar su dedo sellando heridas profundas, cicatrices, bollando cicatrices del pasado. Estás restaurando nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos nuestro corazón, Jesús. Tú ves cómo está y qué necesitas. Tú sabes, Señor, qué es lo más urgente en mi vida hoy. Quizás lejos de lo que yo te estoy pidiendo o lejos de lo que estoy orando, pero tú ves más allá, Señor. Toma nuestro corazón. Dile, hermano. Pronuncia tu nombre y dile, yo te doy mi corazón, Jesús. Así como está hoy, te doy mi corazón, Jesús. Recibelo, Jesús, en tus manos. Yo te dejo tomar mi corazón. Te doy autoridad, Jesús. No quiero escaparme de tu amor. No quiero distraerme con otras cosas que no sea tu amor. Te doy mi corazón, Jesús. Jesús. Hermano, Jesús está esperando que muchos de nosotros le entreguemos el corazón. Está esperando porque es una decisión personal la que cada uno debe tomar. Y Él es muy respetuoso. Aquí está mi corazón, Jesús. Jesús. Y para que no temas y para que creas, Jesús. Jesús. Jesús me hace ver cómo está rodeando, te está rodeando. Es como si te estuviera abrazando desde atrás, brindándote fuerza y protección. Amén. Puedes experimentar calor o un escalofrío. No temas. Es el amor de Jesús y su presencia que te anima a entregarle todo tu corazón. Amén. 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 mí. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Temerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes de amar. Grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Qué bello eres, Señor. Tenerte es mi mayor bendición. Tenerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes de amar. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Transformalo. Moldéalo a tu imagen. Y dame hoy, Señor. Y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Y dame hoy, Señor. Te doy mi corazón. Y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Señor. Una vez más, te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón. Transformalo. Volvéalo a tu imagen. Volvéalo a tu imagen. Y dame hoy, Señor. Y dame hoy. Hoy, Señor, toque de tu amor. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú, Señor. Ante esta misma hostia consagrada, adoraron muchos santos. Hombres y mujeres que le abrieron su corazón a Dios y que se dejaron transformar por Él. Mientras orábamos con esta canción, el Señor me permitía ver como estos santos intercesores, los santos de tu devoción, bajan uno a uno a esta adoración. Porque ellos quieren transmitirse su propia experiencia. Quieren animarte como pecadores convertidos al amor de Dios. Quieren animarte a ti y a mí, a que no dudemos de entregar este corazón para que sea moldeado por el Señor. Y también el Señor me permitía ver llagas y heridas, dolores en el corazón. Y te dice, déjame entrar por ese dolor. Déjame entrar por esa llaga de tu corazón. Déjame hacerte experimentar el verdadero amor. Así como estos santos ya lo experimentaron. Créeme hermano, esta adoración está llena de los santos intercesores. Cada uno te está, está a tu lado intercediendo para que puedas orar como conviene. Abandonate en la presencia de Dios. Amén. 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 Y estos santos se unen a esta adoración en un canto que sube a la presencia de Dios. Con todos tus santos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Canta tú también las alabanzas de tu Dios. Canta un canto nuevo. Mi Espíritu te ayuda. Abre tu boca. No te quedes mirando. Abre tu corazón. Te alabamos, te cantamos, te exaltamos, Señor. Es el canto de la victoria. Es el canto de los redimidos por el Cordero. Es el canto de los redimidos del Señor. Oh, Dios, santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Y dame la victoria a ti, Señor. Es el canto de los que blanquearon sus vestidoras en la sangre del Cordero. Es el canto de los que blanquearon sus vestidoras en la sangre del Cordero. Es el canto de los que blanquearon sus vestidos por el Cordero. Muchos seres queridos que ya gozan de la presencia del Señor se unen a este canto también. Muchos seres queridos que ya son difuntos se alegran de que estés aquí en adoración y en alabanzas. Oh, Dios, santo eres, Señor. Y se siente la presencia de santos anónimos, santos desconocidos, pero que cantan la alabanza en la presencia de Dios, intercediendo por ti y por mí. Goza de la compañía espiritual y de los santos, de los ya redimidos por el Señor. Goza de la compañía espiritual y de los ya redimidos por el Señor. en la vida eterna cree cree los santos danzan este canto en la presencia de Dios cambiaré tu duelo en alegría déjate mecer por el Espíritu en adoración ábrete a vivir una experiencia nueva que no habías vivido hasta hoy te amamos Señor te amamos Señor te amamos Señor te amamos Señor danzamos para ti danzamos para ti ¿por qué te quedas quieto si ya he cortado tus cadenas ya he desatado los nudos y las cuerdas que te impedían caminar y las cuerdas y las cuerdas te amamos Señor y las cuerdas ni las cuerdas y las cuerdas y las cuerdas sean que bueno es alabarte, que bueno es adorarte, que bueno es alabarte Señor. Aleluya, 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 aleluya. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, tú eres el Señor, tú tienes la victoria, Señor, aleluya, aleluya. Señor, 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 yo creo en ti, espero en ti. Aleluya, 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 aleluya. Si Dios hace eso por nosotros, ¿cómo no danzar para Él? Vivamos la palabra de Dios. Danza con alegría, Israel. Danza con alegría, pueblo de Dios. Muchos sienten el impulso de moverse y de danzar en la presencia de Jesús. No sientas vergüenza, hermano, es la raíz de la alabanza, la danza. Danza como el rey David delante de Dios que está presente entre nosotros. El Espíritu de Dios danza sobre nuestras cabezas. El Santo de los Santos se regocija en la oración y recibe la alabanza de su pueblo que lo aclama único santo entre los ángeles. Santo, 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 los ángeles cantan, santo, gloria a ti, Jesús, santo, 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 santo. Santo, 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 El Señor te da la gracia y nos da la gracia de ser libres, de ser libres delante de Él. Hermano, donde estés, donde estés escuchando esta adoración, danza, danza para Él, porque su mirada está puesta sobre ti, su mirada de amor, y Él se regocija, se alegra, se goza en sus hijos, que entregan su cuerpo para la adoración y no para el pecado, para su gloria y honra, para la alabanza de su nombre, bendito seas. Vengo a romper tu esclavitud, vengo a cambiar tus pensamientos, vengo a hacerte nuevo, déjame trabajar en ti. ¡Santo, santo, 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 santo eres, Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! Y algunos hermanos que están participando de esta adoración a la distancia, han recibido como don la danza en el Espíritu. No temas, hermano, y confía en Jesús. Es un don precioso al través del cual puedes orar y alabar su presencia. Y está viendo en muchos lugares aquellos que están danzando en función del Espíritu Santo. El Señor está derramando en función de su Espíritu en muchos aquellos que danzan y beban sus manos a Él. ¡Santo, santo, 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 s Y déjate vencer por el Señor que te abraza y te mece en sus brazos. Bendito y alabado ser, solucísimo Jesús. No te prives de gozarte en mi presencia. Gózate en la adoración y en la alabanza de tu Dios. Gracias, Señor. Gracias por el Dios. Y es Jesús quien temece en este canto. Gracias, Señor. ¿Por qué podemos sentir tu presencia en este baile tan gozoso? Gracias, Señor. Dios ha puesto a tu lado, hermano o hermana, un santo intercesor que si ya lo tienes, Él lo va a confirmar y si todavía no lo conoces, te lo va a revelar de ahora en más. Aquí está. Aquí está. Oh, Jesús. Gracias. 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 Confía en mí. Gracias. 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 Sean santos como mi Padre Santo. Sean santos. Sean santos. Te necesito, hija mía. A ti te digo. A ti quiero revelarte mi amor. Sí. Señor, estoy hace tiempo llamándote. Hoy, Señor, quiero adorarte en tus ángeles y en tus santos. Mi Dios, quiero adorarte con María y en ella a ti te contemplaré hasta que mi alma se funda en ti. Te contemplaré hasta que mi alma se funda en ti. Y así nos miremos por la eternidad. Y así nos miremos por la eternidad. En los ángeles y en tus ángeles y en tus santos, mi Dios, quiero adorarte con María y en ella a ti te contemplaré. Mi alma se funda en ti y así nos miremos por la eternidad. Mi alma se funda en ti y así nos miremos por la eternidad. Amén. 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 Jesús, me adoro a ti, Señor, a ti, mi Jesús, mi amor, me adoro a ti, mi Jesús. Jesús, me adoro a ti, Señor, a ti, mi Jesús, me adoro a ti, Señor, a ti, mi Jesús, me adoro a ti, Señor, a ti, mi Jesús, me adoro a ti, Señor, 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 a Gracias, Señor, porque tú me has salvado, porque me has rescatado de una vida de muerte, de pecado, de la oscuridad. Gracias, Señor. Cómo no alabarte, cómo no adorarte, Señor. Cómo no derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Cómo no derramar nuestras lágrimas delante de ti. Jesús, mi Jesús, te amo, Jesús, te adoro, Jesús, solo a ti mismo, Dios. Soy tuyo, Señor. De ti vengo y a ti mismo. Amor de mi amor, mi Señor. 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 Te adoro, te adoro, te alabo, te bendigo. Amor de mi amor, mi Señor. Amor de mi amor, mi Señor. Te miro y me deleito en ti, porque eres obra de mi amor. Tú no te desprecies Yo te amo Has estado lejos Ahora estás cerca Es obra de mi amor Yo te atraigo hacia mí Con silbidos de amor Y Jesús derrama sobre nuestros corazones Una unción especial de amor Que cautiva y enamora nuestra alma En medidas inexplicables Que nos llevan hacia Él Jesús amado de nuestra alma Jesús Es la unción del Espíritu Santo de Dios Que se derrama generosamente Experimenta este derramamiento de su Espíritu Ruaj Santa de Dios Siente su amor Dulzura de Dios Deleite del alma Su presencia Manjar exquisito Amor de los amores Deleite al paladar Vida de mi vida Dulce huésped del alma Unción que abrazas y enamoras Abrazo que sana y fortalece Abrazo que fortalece Abrazo que sostiene y que levanta Mirada que te hace digno Mirada que cautiva Presencia que te santifica Tú también puedes decírmelo Dile piropos a tu Dios Dile las cosas que tu corazón Está experimentando ahora Díselas Eres precioso Eres hermoso Cuán bello eres Me asombra tu amor Me cautiva tu amor Dile piropos de amor a tu Dios Ella Adiós Slaughter Música inténgula El doctor S� Música 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 Amén. Amén. Gózate, gózate ante tu Dios. Ríe de amor ante tu Dios. Goza, goza de su presencia. Siente a Dios que está vivo. Siente a este Dios que se pasea. Siente a este Dios que te ama. Siente, siente a este Dios que pasa por tu vida. Dándole fortaleza y libertad. Enseñándote a amar de verdad. Bendito, bendito seas, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Dios nuevo, inmortal y glorioso. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti por tu poder. Bendito, bendito, bendito seas, Señor. Alabado, bendecido seas por los signos de los siglos. Gloria, gloria a ti por tu nombre. Gloria ante el misterio que te esconde. Bendita hostia santa que me trae el amor de mi Dios. Gloria, 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 alabanza, poder y amistad. Bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Salvador. Gloria a ti, Señor, por tu poder. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias por pasar por mi vida. Gracias por tocar mi corazón. Gracias por hacerme digno de ti, Señor. A pesar de mis miserias y pecados. Tú eres el único santo y fiel, inmortal y glorioso. Alabado seas por siempre, mi Jesús. Jesús sacramentado, rey de reyes, Señor de señores. Gloria a ti por tu poder. Gloria te cantan todos los santos del cielo. Alabado, glorioso y ensalzado seas. Bendito tu nombre, santo, santo eres. Gloria a ti, Señor, por tu poder. Derrámate en esta adoración. Derrámate en esta asamblea. Viva y triunfa en el corazón de tus elegidos. Gloria a ti, Señor, por tu poder y por tu gracia. Ten misericordia de nosotros. Gracias por salvarnos y redimirnos. Gracias por esta unción de tu espíritu. Gracias por pasar por nuestras vidas. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por llamarnos a tu unión. Bendito y alabado seas. Vive en medio nuestro, Señor. Vive en la asamblea de tu iglesia. Vive en los confines del mundo. En cada corazón que te proclama santo. Toca a cada hogar donde están sintonizando esta transmisión. Bendito, bendito y alabado seas. Pasa sanando, pasa curando, pasa liberando. Gloria, gloria a ti, 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 Señor, por tu poder. Gloria, gloria a ti, 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 gloria a ti Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabamos tu vida, alabamos tu victoria, Señor. Te has levantado en nombre de tu pueblo. Te has levantado en medio de tu pueblo. Alabado seas, Jesús. Porque cuando Dios se levanta, sus enemigos se dispersan. Gloria alabanza al Rey de la gloria, al Señor de señores, al Rey de reír. Alabado seas, Jesús. No hay Dios fuera de ti. No hay Dios tan grande como tú. Gloria a ti, Jesús. Nos has maravillado. Nos has dejado sin palabras, Señor. Por todo lo que has hecho en medio nuestro y entre nosotros. Alabado seas, Jesús. Gloria y alabanza a tu nombre. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro Dios. Y tú vas a caminar victorioso en medio de nosotros. Por eso te alabamos, Jesús. Y te bendecimos. Porque a tu paso derramas y derramarás bendiciones, Jesús. Jesús, creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Tú has dicho, Señor, que los que creen verán y harán signos aún mayores que los que tú hiciste. Aumenta nuestra fe para ver y creer en ti, Jesús. 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 Jesús, alabado seas, gloria a ti. Alabado, 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 alabado seas, gloria a ti. Y vamos a ir cantando este canto. Alabado seas, gloria a ti. Alabado, alabado seas, gloria a ti. Acompañado de todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestra vida, el Señor. Señor, hermano, si quieres danzar para el Señor, danzarle. David, la vida, danzaba delante del arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. Hoy tenemos no un símbolo, sino la presencia real en el cuerpo, sangre, alma, divinidad. Por eso, hermano, sé libre. Alabado, adóralo, 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 adóralo. Alabado, alabado seas, gloria a ti. Y deja que todo tu cuerpo sea alabanza. Alabado, alabado seas, Jesús. Alabado, alabado seas. Alabado, alabado seas, alabado, alabado seas, alabado, alabado seas. Alabado, alabado, alabado seas, 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 alabado, alabado seas. Alabado, alabado seas, alabado, alabado seas, alabado, alabado seas. Todo lo mejor para ti, Señor, toda la mejor alabanza. Alabado, alabado seas, alabado, alabado seas, alabado, alabado seas, que vaya todo tu corazón. Derrama tu corazón delante de Él, derrama tu vida delante de Él, alabado seas, alabado, alabado seas, alabado, alabado seas. Por todos los que no te alaban en el mundo, alabado, alabado seas. Alabado, alabado seas, alabado seas, alabado, alabado seas. Por todos los que son indiferentes a ti, Señor, alabado seas, alabado seas, alabado, alabado seas. Por todos los que te rechazan aún, por todos los que te rechazan aún, estando dentro de la iglesia, Señor, los que rechazan tu amor, los que rechazan la obra y el poder de tu Espíritu. Alabado, alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas. Y en nuestra vida, Señor, que derribe los muros, esa iglesia que no se abre al poder de tu Espíritu, alabado sea, 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 alabado sea. Alabado sea, alabado sea, alabado sea. Alabado sea, alabado sea. Alabado, alabado. Alabado, alabado seas, alabado y exaltado seas, alabado seas, alabado, alabado seas. Que nos has librado de las cadenas, bendito seas, Señor, gloria a Ti. Alabado, alabado seas, alabado, alabado seas. Por la gracia de la comunión de los santos, que nos permite adorar y alabar con toda Tu iglesia triunfante, Señor. Alabado seas, alabado, alabado seas aquí, Señor, victorioso, grande, poderoso. Oh, 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 oh. Jesús, que amor, Jesús. Jesús, que amor, Jesús. Bendice a Tu pueblo, Señor, bendice al mundo entero, que cada rincón de esta tierra, que cada alma, cada vida sea bendecida en este momento, Señor. Bendito seas, bendice, Señor, bendice a nuestro pueblo. Bendito seas, bendice a nuestro pueblo. Bendito seas, bendice a nuestro pueblo. Bendito seas, bendice a nuestro pueblo. Y te invitamos a que lo cantes suavemente. Bendito seas, bendice a nuestro pueblo. Bendito seas, bendice a nuestro pueblo. Bendito seas, bendice a nuestro pueblo. Tú estás sellando, Jesús. Estás sellando con tu presencia Toda la obra que has realizado en nosotros Toda la obra que has realizado en tu pueblo Bendito Jesús por ese sello que colocas en nuestras vidas Como propiedad tuya Alabado seas Jesús Bendito seas Gracias Señor Y apenas terminada esta oración Vamos a intentar hacer un discernimiento sobre la oración Son unos minutos, nada más Y para eso vamos a necesitar de que ustedes nos comenten Cómo han vivido la oración Con una persona solamente que comente cómo ha vivido la oración Vamos a ir haciendo discernimiento ¿Y qué debemos discernir? Discernir significa separar Separar lo que hay en esta oración de humano Lo que hay de obra de Dios Y lo que hay de obra del mal espíritu Una vez que aprendemos a discernir Tenemos la seguridad y la certeza De cuál ha sido la obra de Dios en esa oración Y tengo una buena noticia Todos aquellos que hayamos estado hoy con aridez Que es lo contrario al gozo La buena noticia es que También esa aridez es una buena oración Cuando alguien les pregunta ¿Qué tal te fue en la oración? Muy bien He estado lleno de gozo Y a vos ¿Cómo te ha ido Juanita? Más o menos He estado medio triste O he estado con un poco de aridez en mi corazón Las razones de esa aridez pueden ser varias Pero de ningún modo Una oración porque sea árida Es una mala oración La única oración de la cual debemos preocuparnos De que no es buena Y hay que ver las razones para corregir Es cuando hay repliegue sobre uno mismo Y uno se cierra a la oración Y entonces hay que buscar las razones Porque muchas veces situaciones que vivimos Preocupaciones, etc. Puede darnos ese repliegue Cuando nosotros queremos analizar Discernir una oración Tenemos en cuenta tres aspectos En la voluntad En el entendimiento Y en el sentimiento No quiero hacer clasificación de esto Porque es bastante teórico Si me gustaría Si alguno de ustedes quiere compartir Cómo ha vivido la oración Y en base a esa oración Vamos a hacerle el discernimiento Para que el resto Podamos iluminarnos Y aprender Porque lo que le pasa a uno También le pasa a otro ¿Quién quiere? ¿Vos? Contanos, vení Muy bien Contanos cómo has vivido Cómo has vivido tu oración de hoy Cómo has llegado Cómo te ha presentado el Señor Cómo estaba tu disposición interior Y así cada paso En tres, cuatro palabras Cómo has vivido la oración Bueno, viví muy bien Mi oración Yo siento que vine Bueno, ya en misa Con el corazón dispuesto Entregando Una situación especial De mi vida Y siento que el Señor Me consoló En la voluntad En el sentimiento Me sentí muy amada por Dios Sentí Que me mimó muchísimo hoy Sentí el gozo De alabarlo De sentir que Que mi corazón se llenaba Se llenaba Se llenaba De su presencia Este Me ayudó mucho Bueno, yo le pedía esto De Lavar en las vestiduras Algo así Que las vestiduras quedaban blancas Lavando En la sangre de Jesús En la sangre del Cordero Y bueno, yo le pedía esa gracia De decir, bueno Poder Lavar y zambullirme hoy En eso Este Y bueno Y realmente Creo que Dios me dio Esa gracia De sentir que Que Él iba Blanqueando Mi corazón Este Que lo iba Limpiando Que lo iba Elevando a Él ¿No? Así que me sentí Muy unida Muy unida A Dios Muy bien Por ejemplo Ella dice Yo me fui preparando En la misa Es decir Ya Antes que comience La oración Nuestro corazón Debe prepararse Cuando vienen caminando Desde la casa O Señor Señor ¿Qué me tendrás preparado hoy? Cultivar La expectativa Señor ¿Cómo me gustaría Poder entregarme Del todo En esta oración? Señor Espero todo De vos Es decir Ya Ella ha cultivado La expectativa En la misa Se ha preparado Su corazón Y ha venido Se ve Con una actitud Porque dice He venido A entregar Es decir La actitud De ella Ha sido De inmediato Un acto Voluntario De entregar De entrega Y el Señor En este caso Ha respondido Consolándola En la voluntad Porque le ha dado Fuerza Y en el sentimiento Porque le ha dado Gozo Cuando no ocurre eso No nos preocupemos No es Una mala oración Que yo En vez de gozo Sienta un poco De aridez Porque la aridez Lo que hace Es Probarnos En la fe Para que las raíces Nuestras Se profundicen Más Hay que sacar La idea De que La oración Gozosa Es la buena Y que la árida Es la mala Todas son buenas Oraciones Lo que pasa Que a nosotros Nos gusta el gozo Y es lógico Y está muy bien Que así sea ¿Cómo has vivido Los momentos De silencio Por ejemplo? ¿Te han sido fecundos O te molestaban? Porque hay gente Que puede no gustarle El silencio En este momento En este momento Espiritual Que está viviendo La verdad Es que yo No No sentí El silencio ¿Necesitabas Más silencio? ¿Necesitabas silencio? ¿Te hubiese gustado Que haya más silencio? La verdad Es que no O sea Sentía un recogimiento Como muy en mi corazón Muy íntimo Que me hubiera sido O sea Indistinto Te daba igual Ella estaba en un estado De recogimiento Muchos de nosotros Podemos sentarnos A orar Y sentir que Dios Nos recoge Que Dios Nos toma ¿Vieron que pasa eso A veces? Que te toma Levante la mano ¿Quién ha sido tomado Y como Casi como si fuese Medio dormido A pesar que escuchaba Lo que pasaba a la vuelta Levante la mano ¿Quién ha vivido Esa experiencia Alguna vez? Muchos La mitad Gloria a Dios Eso se llama Recogimiento infuso Es decir Y es infuso Porque es dado por Dios Dios te toma Y te tiene en ese estado Donde poco te importa Lo que pasa a la vuelta Y vos estás con Jesús Es el estado Del gatito Que con el amo Está Sea currucado Del bebé Bueno Ese es el estado Eso es un estado De recogimiento Infuso Contame Cómo En tu caso Cómo has visto Las canciones Del ministerio Si hay alguna Que te haya ayudado Especialmente Este Si Me Si Si Me Bueno La El inicio El Bueno Realmente Me ayudó mucho El El Invocar Al Espíritu Santo Este Es como si Si eso fue muy fuerte O sea Sentí como Como que esa súplica Nuestra De pedirle al Espíritu Santo Que Que venga O sea Me ayudó mucho O sea Me uní a esa súplica Y era como decir No puede No venir O sea Este Si Bien De los que estamos acá Levantando la mano Vemos lo que afirmativamente Los cantos del ministerio de música Que en su acción carismática Nos han elevado el espíritu Nos han ayudado a orar ¿Quién de ustedes Ha recibido ayuda En estas canciones del ministerio Para orar más profundamente Gloria a Dios La mayoría Entonces Es importante Que La oración Del otro Cuando es expresada En voz alta Aquí Por las características No se puede expresar Todos No se pueden expresar Esa oración Que se llama carismática Es aquella Que Invita Sostiene La oración Del otro Lo lleva Lo invita A la oración Y en este caso El ministerio de música Cuando canta Lo que hace es Invitarnos Profundizar Nuestra oración Nos eleva En oración Y esa es la función Que tiene el ministerio de música Muy bien Muchas gracias Yo quisiera saber La última pregunta Si alguien Ha estado Hoy En aridez Es decir No le ha resultado Hoy Tan gozosa La oración Como otras veces Y yo levanto la mano Porque yo he estado En aridez ¿Vos también? ¿También? ¿También? Todos los que hemos estado En aridez Hemos sido Bendecidos También ¿Está bien? ¿Por qué estamos en aridez? Habrá razones Distintas Unos porque La situación De hoy Nos ha invitado A eso Y otro porque Dios nos ha querido Regalar una oración Árida Para que Profundicemos Nuestra oración ¿Quién ha sufrido Hoy muchas Por ejemplo Distracciones Es decir Que ha habido Nuestra cabeza Daba vuelta Por todo Levanten la mano Los que han sufrido Distracciones Bueno Yo les cuento Una fórmula A las distracciones Hay que hacerlas Oración Si yo Recibo En mi cabeza Unas imágenes Que me distraen Por una preocupación Que tengo O porque Me distraigo Santa Teresa Dice que La imaginación Que es la loca De la casa Va a funcionar Permanentemente Y eso no es malo Entonces ¿Qué hago? La transformo En oración Por ejemplo Siento un ruido De un escape De una moto Que me saca De oración Y me molesta Realmente Señor Pues muy bien Te ofrezco Y te pido Por esa persona Que acaba de pasar Y por todos sus problemas La hacemos oración Y me olvido Y se terminó el asunto Si estoy Con una idea Que da vuelta Y da vuelta La ofrezco En oración Pido Y sigo adelante Transformo Las distracciones En oración ¿Sí? El ruido De la puerta Es una molestia Ahí tienen ¿Ve? Vamos a ver Si lo podemos solucionar Pero por lo pronto Que el ruido De la puerta También sea alabanza Para el Señor Bien No los distraigo más Este discernimiento Es bueno Hacerlo entonces Después de cada oración Personal nuestra En nuestras casas Y después de cada oración De comunitaria Como esta Porque ahí podemos discernir Ya se han enterado De tres, cuatro cosas Que la oración árida No es mala Que las distracciones Se las puede transformar En oración Que el ministerio De música Es una gracia Carismática Que Dios les da A los ministros Para que a nosotros Nos animen en la oración Y nos eleven En oración Y que la oración De los otros hermanos También sobre nosotros Producen eficacia Para una mejor oración Dios los bendiga Hasta luego Queremos dar Un pequeño avisito Bueno En realidad Pedirles que nos acompañen Orando Y bueno A todos los que A todos los que suelen venir A la oración Porque bueno El fin de semana que viene No vamos a estar nosotros Porque Vamos a predicar A un retiro A los ministerios de música De Córdoba Así que Bueno Necesitamos que Nos acompañen Con sus oraciones Porque también allá Muchos chicos Van a ser bendecidos Y también bueno Van a hacer Un camino ¿No es cierto? De crecimiento En esto que es también El servicio de la música Así que Les pedimos oración Amén